Cara interpretada por Laura Vanderbilt. Laura Diane Vanderbilt es una actriz, productora y escritora canadiense. Nació el 22 de septiembre de 1984 en Toronto, Canadá. Clark interpretado por Tom Welling. Thomas Joseph Welling es un actor, director, productor y modelo estadounidense. Nació el 26 de abril de 1977 en Putnam Valley, Nueva York, Estados Unidos. Choe interpretada por Allison Mack. Alison Cresten Mack es una actriz estadounidense. Nació el 29 de julio de 1982 en Pretz, Alemania. Lana interpretada por Christine Krupp. Christine Laura Krupp es una actriz canadiense. Nació el 30 de diciembre de 1982 en Vancouver, Canadá. Lex interpretado por Michael Rosenbaum. Michael Rosenbaum es un actor y podcast estadounidense. Nació el 11 de julio de 1972 en Oceanside, Nueva York, Estados Unidos. Lois interpretada por Arica Durens. Erika Durens es una actriz canadiense. Nació el 21 de junio de 1978 en Calgary, Canadá. Oliver interpretado por Justin Hartley. Justin Scott Hartley es un actor, director y productor estadounidense. Nació el 29 de enero de 1977 en Goldsberg, Illinois, Estados Unidos. Pete interpretado por Sam Jones III. Samuel Jones III es un actor y productor estadounidense. Nació el 29 de abril de 1983 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Es interpretada por Cassidy Freeman. Cassidy Freeman es una actriz y músico estadounidense. Nació el 22 de abril de 1982 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Gene interpretado por Aaron Ashmore. Aaron Richard Ashmore es un actor canadiense. Nació el 7 de octubre de 1979 en Richmond, Canadá. Whitney interpretado por Eric Johnson. Eric Johan Johnson es un actor canadiense. Nació el 7 de agosto de 1979 en Edmonton, Canadá. Palace en��. Mel Armatista,shotorut.com Un poquito de virtud.